Música Vamos pendientes, que en esta calle tiene desniveles, cuidadito. Música 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 Bueno, venga de frente con él. La izquierda alante. Bueno, bueno, bueno. La izquierda alante. Más la izquierda alante. Bueno, bueno. Hace de ahí que nos vemos, que nos vemos el coche. La izquierda alante. Bueno, bueno, bueno. Otro poquito la izquierda alante. Otro poquito la izquierda alante. Otro poquito más valiente. Otro poquito más la izquierda alante. Bueno, bueno. Ahí está, abuelo. No llevárselo para el derecho. La izquierda alante. La izquierda alante. Bueno, la izquierda alante. Bueno, bueno. Otro poquito más la izquierda alante. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, pues no. Un saludo. Un saludo para equipos. Un saludo para equipos. Un saludo para equipos. Un saludo para 이렇게 paset heart. Un saludo para pérez. Esas dos mujeres están el año que vienen aquí con nosotros. Está atento que la calle es mala para los costeros. Desde abajo a nosotros, ¿eh? Todos por igual, ¿vale, gente? Vámonos, ¿eh? ¡Echa ahí! ¡Venga de frente! ¡Vámonos a la derecha adelante! ¡Vámonos a la derecha adelante! ¡Vámonos a la derecha adelante, valiente! ¡Vámonos a la derecha adelante! ¡Vámonos a la derecha adelante! ¡Eso, me voy a ir! ¡Vámonos a la derecha atrás! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos frente con ellos! ¡Suave, no me he ido, suave! ¡De izquierda o de al lado! Vamos agarrando bien el trabajo de todos los costeros, que la calle embala para los costeros, ¿eh? Así nada más, no achuchamos, no achuchamos ¡Quieto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora se ahí! ¡Vamos, vamos! Tengo que lo pague ahí, que lo pague ahí Tengo que lo pague ahí, que lo pague ahí No, pero si lo pague así Vamos a correr y ver Vale, vale, vale No se puede. No se puede estar parado. Yo puedo echar la crudería para el artículo andando un poquito, ¿no? No se puede. Siempre tiene un parante, ¿no? Esto es. Lo que pasa es que está aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!